¡Suscríbete! Se fueron al río a pasear Pues a los cuantos me gusta nadar Y es el gatito tan especial Y a todos con su guac, guac, guac Guac, 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 guac Y a todos con su guac, guac, guac Después regresaron a sonar A comer el guiso que les hizo mamá Pero ese gatito tan especial Y a todos con su guac, guac, guac Guac, 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 guac Y a todos con su guac, guac, guac Hace seis gatitos un día conocí Gordos, blancos y rubios Y pero había un gatito muy especial Y a todos con su guac, 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 guac Guac, 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 guac Y a todos con su guac, guac, guac Se fueron al río a pasear Pues a los cuantos me gusta nadar Y es el gatito tan especial Y a todos con su guac, guac, guac Guac, 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 guac Y a todos con su guac, guac, guac Después empezaron a sonar A comer el guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y a todos con su guac, guac, guac Guac, 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 guac Y a todos con su guac, guac, guac A seis gatitos un día conocí Gordos, blancos y rubios Y pero había un gatito muy especial Y a todos con su guac, guac, guac Guac, guac, guac Guac, guac, guac Y a todos con su guac, guac, guac Guac, guac, guac